Una semana marcada por Charlize Theron y su Atómica, pero también por la película que protagoniza Guillermo Franchella y Luisana Lopilato. Hablamos de los que aman, odia. Eso no es lo único. Muy buenos documentales sobre arte, la profesión de actriz, época convulsionada de nuestro país o el montañismo. Y una nueva mirada sobre Malvinas. ¡Gracias!